Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Una de las sorpresas del Clásico ayer fue sin duda la presencia de Pep Guardiola en el Spotify Camp Nou para ver el partido del Barça contra el Madrid. El ex entrenador del Barcelona ha disfrutado de la victoria del Barça ayer y también ha apoyado al club blaugrana ante los ataques de la caverna con el objetivo de ensuciar el escudo del club. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Pep Guardiola no solamente viajó ayer para apoyar al Barça y ver el Clásico sino también para cerrar una auténtica operación de nuestro querido Barça. La misma fuente asegura que Pep Guardiola ha cerrado ayer con Jean Laporta el fichaje de un crack del City por el Barça de cara a la próxima temporada. Ese crack es nada más y nada menos. Atención, que el superdelantero argentino de tan solo 23 años de edad y campeón del mundo con la vice celeste, Julián Álvarez. Julián Álvarez llegará al Barcelona el próximo verano en caridad de cedido con opción de compra obligatoria para el verano del 2024. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.